Un minuto de sabiduría con el padre José Román Flecha Corazón contento alegra el semblante. Corazón afligido deprime el ánimo. Libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 13. Este proverbio alude a nuestros sentimientos y su reflejo exterior, pero también puede referirse a nuestras relaciones. En primer lugar, sabemos que la alegría que se refleja en nuestro rostro solo puede nacer de nuestra paz interior, así como nuestros sufrimientos más íntimos se hacen visibles de una forma o de otra. Además, es evidente la influencia que nuestro estado de ánimo puede tener sobre los otros. Nuestro gozo y nuestras penas alegran y entristecen a los demás. Con razón escribía el poeta latino Horacio. Si quieres que yo llore, me basta ver primero tu dolor.